Un sueño. Poder tomar la alternativa en Torrejón de Ardoz, con mi gente, con un cartel, con figuras del toreo, sin duda es un sueño hecho realidad. La alternativa supone un antes y un después en mi carrera. Dejo atrás la etapa de nubillero, que ha sido también muy bonita, y el aprendizaje, tanto en la plaza como fuera de ella. Y empiezo una etapa nueva, ¿no?, de matador de toros. En la cual la afronto con mucha ilusión y mucha afición. Será un día muy importante. Creo que ser matador de toros es un privilegio y está al alcance de muy pocos. Sobre todo, tomarla con un cartel tan especial para mí como con el maestro Miguel Ángel Pereira y Ginés Marín.